Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ha sido un día de grabaciones, seguimos preparando ya lo que viene, falta un día y medio, vamos con todo, y bueno, hicimos varios productos inclusive para TikTok, ¿Se acuerdan de las cadenas? Pues ahí hay un TikTok donde cuento la historia, cuento la historia de la Casa Gris, cuento la historia de Sochita, ¿Se acuerdan del famoso Firmale? Que me llevó a juntar un millón de firmas, pues también fue parte de los recuerdos hoy aquí, por ahí se apareció un dinosaurio que pues ese fue famosísimo y ese ya no se va a volver a repetir, pero miren, aquí va Bartlett. Y aquí está todo el equipo, mi querido Ildefonso, grabamos unos TikToks explicando que es el Nif Shorin que sí se le entienda porque por ahí vi uno que nomás ni ella le entendió, este, y este es el equipo de chavos, este, por ahí andan todos, tú eres chavo, este, y bueno, pues ya, con muy buen ánimo, muy buen humor, este, ahorita vamos a revisar ya las propuestas finales, va a haber muchas propuestas, vamos a reconstruir muchas cosas que funcionaban y que ahora no funcionan, en fin, prepárense porque viene una gran, gran campaña, lo mío, lo mío es la calle, ¿alguien que quiera decir algo? ¡Vamos allá! ¡Ah! 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 ¡Ah!